Sí, buenas tardes, señor presidente, señorías. La verdad es que el tono de las intervenciones en anteriores puntos, incluso en algunas de estas, invita poco a la reflexión e invita poco a la concordia. Sin embargo, creo que en esta proposición de ley o en esta iniciativa como en cualquier otra, hay un problema de calado, que es la actitud. Hace unas fechas semanas me llamaba el secretario de Hostelería de la Federación de Vipúzcoa para comentarme precisamente esto, estas cosas. Me decía unas cuantas cosas sobre cuál era su perspectiva de qué estaba sucediendo, de cómo se le estaba, señora Danero lo comentaba, imputando al sector hostelería cierta responsabilidad que creía que no tenían, que creía que había determinadas ayudas que tenían que canalizarse de otra forma y, sobre todo, unas decididas medidas de apoyo. Me las pasó luego por escrito y, de alguna manera, me decía más o menos esto, no me comentaba, que ellos participaban de las medidas higiénico-sanitarias, pero reclamaban también medidas amigables de precinto y de cierres de la Administración. Me decía que necesitaban medidas de defensa del empleo, incluyendo los ERTE, con una elevación hasta el 70%, y también la formación, apoyo a estructuras empresariales en el ámbito de financiación, de avales, de alquileres. Es decir, aquellas cuestiones que mantienen el empleo. Estímulo a la demanda, impulsando bonos de consumo y descensos de IVA. Y reclamaba, además, un acompañamiento legislativo en todas estas cuestiones. Pues, si cotejara eso que me decía el secretario de la Hostelería con lo que dice la proposición no de ley, pues, posiblemente hay una cierta concordancia en los contenidos, o en la estructura más que en los contenidos. Pero lo que no hay es, seguramente, el mismo tono, la misma actitud. Y esa, aunque no sea la cuestión, también es la cuestión. Porque estamos en momentos de carencia absoluta de todo, de medios, pero también de certezas. Lo reclamaba la ministra el día pasado en la contestación a esta interpelación, a la interpelación, mejor dicho, en la que pedía seguridad y certidumbre en el planteamiento de soluciones a esta cuestión. Pero, si esa es la cuestión, si hay que plantear soluciones y hay que hacerlas con seguridad y certidumbre, con certezas que reclama el sector, ¿qué medidas sirven para sostener esa caída imparable mientras sigan los efectos de la pandemia? ¿Y cuáles podemos apoyar desde esta Cámara para evitar tanto la intensidad de la crisis como la supervivencia de muchas de esas microempresas? Porque vemos, de una parte, que los profesionales del sector nos dicen, los que… del sector de turismo y hostelería nos dicen que proponen unas determinadas ayudas. Por otra parte, la proposición no de ley también encamina a otras con las que no estamos en desacuerdo, desde luego. Pero, por otra parte, también el Gobierno ha tenido iniciativas diferentes. Recordemos que, incluso antes de la declaración del estado de alarma, se pronunciaron los reales de escritos, que no sé si eran, 5 y 6 o 6 y 7 del 2020, de unas fechas antes del 13 de marzo, de medidas de apoyo y sostenimiento a la economía como consecuencia del COVID. Pero, desde la 8, el real de escritos ley 8 de 2020, hasta los que mañana posiblemente vamos a convalidar, que van del 28 al 31 del 2020, todos tienden a intentar paliar, en alguna medida, los efectos de una pandemia, cuyas causas desconocíamos entonces y cuyos efectos hoy todavía entendemos que son imprevisibles. Yo no estoy en desacuerdo con las medidas de la proposición no de ley, como tampoco lo estoy con las medidas que propone o que ha adoptado el Gobierno. Lo que sí estoy en desacuerdo es con las actitudes, porque estamos emponzoñando absolutamente todo debate con que tenga que ser una cuestión de confrontación pura y dura. Y esa es la cuestión con la que yo nunca voy a poder participar desde esta Cámara, que creo que tiene otro propósito y otro fin. Vengo reclamando desde hace tiempo de esta tribuna que sufrimos unas actitudes que deben de ser diferentes. Yo reclamo que esta también es una cuestión de actitud. A la Ejecutiva hay que reclamarle que se esfuerce en conseguir acuerdos con el sector y con los demás interlocutores en esta materia. Pero también al Legislativo hay que pedirle que en su función de impulso y control también participe de esa actitud. Impulso allí donde haya huecos, donde no se haya producido y control de las que se hayan producido. Pero no vamos a ser fariseos cuando todos hemos apoyado esas medidas que se han planteado en diferentes reales de decreto ley y por parte del Legislativo de apoyo a medidas que podían suponer evitar las consecuencias del COVID. Creemos que hemos dado cobertura a las situaciones existentes. Creemos, repito, que es una cuestión de actitud y creo por eso también que esta no es una cuestión de apoyar a unos frente a otros ni a otros frente a unos, sino que es una cuestión en la que lo que debemos buscar es ese acuerdo, que es el que siempre ha facilitado la solución a los problemas y no el enfrentamiento, que es el que está proponiendo como tónica en este y en el resto de puntos en este M-Ciclo. Por tanto, señora Martínez, entiéndolo mucho, no le apoyaremos, tampoco votaremos en contra, nos abstendremos, pero esa es nuestra posición. Muchas gracias.